Y cerramos con la mini influencer de 5 añitos que tiene casi 300 mil seguidores en las redes. La pequeña se ha hecho famosa imitando los looks de muchas celebridades. Y bueno, con todo y botas lleva a veces el look de Taylor Swift, de otras famosas no le tema los diseños de alta costura. Y en fin, ella se ha hecho una celebridad con estas creaciones. Gracias por su sintonía. Hasta mañana, a la hora de siempre. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo. Aunque las autoridades...